Hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno lo que ya pasó esta semana y hablamos el lunes de colectivos sociales que al final están haciendo una labor atendiendo a donde las administraciones no llegan. Es muy importante ese apoyo desde la administración y han justificado debidamente el trabajo realizado y eso posibilita a que de cara a este año sigamos podiendo aprobar esos proyectos. Estamos hablando de colectivos de igualdad, colectivos de discapacidad, colectivos de exclusión social, colectivos de salud en definitiva, todo un entramado social de distintas índoles pero que trabajan en una cadena importante en colaboración con este ayuntamiento para que mejoremos la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy aprobamos el presupuesto del ayuntamiento. Nunca en la historia a lo largo de estos años se ha dedicado tanto dinero para las personas que necesiten una ayuda especial, para las personas en especiales dificultades. Ese trabajo tan importante que hacen las personas cuando ayudan en ciertos casos de dependencia, somos el ejemplo a nivel de Andalucía de compromiso para ayudar a los más necesitados. Entre los acuerdos adoptados están el apoyo del programa de colonias de verano de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío que permite a niños en situación de riesgo de exclusión social disfrutar de unos días de vacaciones y convivencia en la aldea Almonteña. También se ha respaldado la ayuda de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar para sufragar gastos de su programa Nos Conoces, a la Asociación Lula Cris, que trabaja en la prevención del abuso a menores para su iniciativa cuando el silencio habla a través de los sentidos, y la concedida a la Asociación de Mujeres en Búsqueda Activa de Empleo, AMBAE, para el programa Inserción Laboral de la Mujer. Por otra parte, ha sido aprobado el convenio con APADIS para el desarrollo de programas este año, el de la Asociación Humanos con Recursos, para sufragar los gastos de mantenimiento del centro de puertas abiertas para personas sin hogar, y la Asociación APROPADIS 2.0, que trabaja en el campo de la discapacidad y que permitirá tanto el mantenimiento de su centro como la realización de actividades de formación.